Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, con los compañeros que han asistido, como recordarán, nosotros nos hemos quedado hasta esta slide. Pues básicamente lo que, hicimos un dato curioso nada más, lo que es cómo se maneja esta jerarquía de operaciones en Python. Cuando ponemos, por ejemplo, paréntesis, o decíamos que generalmente, bueno, las instrucciones, o bueno, en un if, en otros lenguajes de programación, generalmente se pone la condición que queremos evaluar para entrar en el condicional, se lo pone en paréntesis, como ven aquí. En Python esto puede ser opcional, pero habíamos dicho que, bueno, los paréntesis sí imponen un orden en las operaciones. Y lo primero que, bueno, hace Python es realizar, como ustedes saben, como es algo básico en las matemáticas, primero se realiza lo que tenemos dentro de los paréntesis. Esto, bueno, ya lo vamos a ver más adelante con ejemplos, por así decirlo, prácticos. Pero solamente quería eso que recuerden, ¿no? Que los paréntesis sí imponen una especie de jerarquía en las operaciones que vamos a realizar. Y bueno, el curso de ayer, del día de ayer, finalizó con una observación muy importante de un compañero suyo, por parte de Mauricio. Mauricio había, bueno, y lo puse por acá, esto. Habíamos hecho tres ejemplos de funciones aplicadas con el condicional. Y este fue, bueno, uno de los ejemplos, lo que es el verificador de un número positivo. Este programita consistía básicamente, habíamos creado una función de, bueno, en lo que habíamos realizado en Replit, tiene un nombre distinto. Les había aclarado que generalmente en el curso, bueno, no hacemos exactamente lo mismo que tenemos en las slides. A veces pongo cositas adicionales, a veces, bueno, pongo otras cosas que no están aquí, con el fin también de hacerlo un poco distinto. Pero básicamente habíamos hecho este ejemplo, este programa que se llama verificador de número. Entonces, ¿qué tiene este programa? Tiene una función que se llama numverifier. Y aquí admite un parámetro, que le decimos num. Después decimos, bueno, si este num no es un dígito, ya sabemos que esta es una operación juleana para decir, es igual a false o es igual a algo en sí. Y decimos que, bueno, si este num is digit es igual a false, entonces, de entrada ya sabemos que no es un número entero positivo. Porque, ¿cómo funciona? Ustedes recordarán este is digit funciona, si tenemos un string que, por ejemplo, vale 8, 5, 6, 0, eso se considera como un dígito. Pero si tenemos menos 8 o menos 1,5, eso ya no es un dígito. Entonces, ahí nos va a dar false esto. Y decimos, si false es igual a false, entonces, esta condición es true, nos dice error, no es un número positivo. Ahora, cuando ingresamos 7, 8, 9, eso sí es un dígito. Y adicionalmente decimos, a ver, si es un dígito entonces, y además el número es mayor a cero, entonces ahí sí podemos decir que es número positivo. Y finalmente pusimos otra condición en el if, que dice, si es un dígito, y además es igual a cero, entonces es un número cero. Pero aquí vino la observación de su compañero Mauricio, que fue una observación muy acertada, y por eso modifiqué una vez más las slides. En este análisis, en primera instancia en el if, ya analizamos que es un dígito, si es o no es un dígito. Entonces volvemos a poner esto acá. Entonces estamos redundando el código, estamos reutilizando, bueno, operaciones de código que ya, no sé, en este programa tan pequeño, no vamos a ver la diferencia, pero en un programa grande, vamos a hacerlo, no lo sé, más pesado, vamos a hacerlo más complejo. Y bueno, en general, existen, bueno, unas reglas, unas normas, habíamos hablado, ¿no es cierto? Creo que en toda parte de la ingeniería, por ejemplo, en la ingeniería mecánica, existen, bueno, estas normas ASME, las normas, por ejemplo, la que regula, por ejemplo, lo que es la construcción de estructuras de acero, estas normas, por ejemplo, para la soldadura, la ASME 9, que se llama, y en general, por ejemplo, en lo que es la ingeniería comercial, lo que se trata aquí, por ejemplo, de auditorías, de este tipo de cosas, tenemos las normas de calidad, estas normas ISO. Entonces, siempre existe una norma que regula las cosas que se deben hacer. Y el escribir un programa o un código de programación, también se sujeta a normas. Como les había dicho, existen materias para la gente que se dedica a estudiar esto a profundidad. Por ejemplo, en esta universidad donde estudié, había una materia que se llamaba el diseño e implementación de sistemas de software, donde no era, bueno, lo esencial no era aprender a programar, sino, bueno, el profesor asumía que todos tenían un cierto conocimiento de programación. Lo que se enseñaba era el aprender a escribir un buen código. Y, obviamente, hacer cosas como esta son prácticas que no son vistas como una buena escritura de código. Por eso son cosas que se deben evitar. Y aquí lo pongo. De esta manera tenemos un código práctico. Cuando quitamos este isDigit, es algo redundante. Ya no lo tenemos que volver a hacer. Lo hicimos acá. Si pasamos al if, significa que ya es un dígito. Entonces, aquí lo único que tenemos que evaluar es, bueno, si es mayor a cero o si es igual a cero. Entonces, como les digo, en un programa tan pequeño como este no vamos a notar esa diferencia. Pero en un programa grande vas a cometer este tipo de, no errores, porque el programa va a ejecutar, pero nos va a, bueno, hacer un código no práctico en sí. Entonces, son cosas que, por el momento, en un inicio, en este inicio, en este curso, que estamos hablando de una introducción al computer science, son cosas que, bueno, no vamos a topar o no se van a considerar como un error de su parte si lo hacen así. Porque lo importante para ustedes es el aprender a programar en primera instancia. Pero bueno, fue muy buena la observación de su compañero, por eso yo la noté acá. Y habíamos quedado, bueno, habíamos visto finalmente esta función easy instance y ya les mencioné también en algún punto que hace esto. Básicamente, easy instance nos retorna un booleano cuando queremos decir, bueno, ponemos una variable, por ejemplo, este string bar. Este es una, bueno, un string así. Y decimos, bueno, ya habíamos visto este type. El type nos devuelve el tipo de variable que en este caso nos va a devolver un string. Ahora, decimos, string bar es un float, entonces, utilizamos easy instance. ponemos en primer lugar la variable y en segundo lugar ponemos el tipo de variable que nosotros creemos que es. Obviamente, esto no es un float, es un string, entonces, de esta línea nos va a salir false. Ahora, si decimos easy instance string bar con string, nos va a salir true. Es decir, este método, no método, sino función, nos devuelve un valor booleano. Como ya hemos visto, existen muchos métodos, funciones de Python que nos devuelven valores julianos. Y, y bueno, hasta ahí habíamos quedado. Ahora, yo ni a di, como les había comentado en el WhatsApp, estos dos últimos subelementos del capítulo que lo vamos a ver en este, a continuación. El primero es, bueno, es una proposición de mi parte con respecto a cómo se va a realizar los menús básicos para los programas que vamos a ir realizando. Como verán en las tareas, van a tener que realizar algunos menús donde ustedes van a tener que establecer opciones, digamos, la opción uno, añadir algo a una lista, opción dos, eliminar algo de una lista y, digamos, opción tres, salir del programa que lo pueden hacer con una opción tres o tecleando Q o S, por ejemplo, de salir. Entonces, aquí hago una pequeña bueno, como propuesta para ustedes que la pueden tomar en cuenta y bueno, cuando ya veamos lo que es loops, lo que ya son ciclos, por ejemplo, con while, con for, esto, bueno, se va a ir complementando un poco más, pero vamos a ver cómo se puede proponer un menú. ejercicio, para esto, voy a, ya hemos trabajado, aquí tenemos, bueno, nuestras hojas de ejercicios, voy a crear una nueva porque ya tenemos aquí como 600 líneas de código, entonces, vamos a crear un nuevo REPL, Python, y aquí, ejercicio, ejercicio, curso, curso, es, listo, listo, entonces, esta sería, hoja de código, número 3, voy a ocultar esto, hacer esto más grande, listo, ahí sí, ya estamos, espero que se vea de mejor manera, vamos a poner, como siempre, nuestra, clase, esta sería, la clase 09, es la clase 09, y, aquí es 5 de noviembre, entonces, en Ecuador, es el 4 de noviembre del 2021, listo, entonces, vamos a ver, vamos a hacer nuestro clásico encabezado, se acordarán, es más o menos así, lo que les propuse, y aquí vamos a poner, bueno, la, lo que vamos a analizar, el día de hoy, vamos a, analizar un modelo, básico, para, para un menú, modelo propuesto, voy a poner, propuesto, para un menú, Francisco Lara, admitir, para un menú, esto, bueno, es una propuesta, igual de mi parte, hacerlo así, bueno, ustedes lo pueden hacer, como, como ustedes gusten, simplemente, es para dar una separación, a las cosas, que vamos haciendo, entonces, básicamente, bueno, un menú, de un programa, de los programas, que vamos a ir realizando, es un, es un, como les digo, una propuesta, de mi parte, como yo lo, lo he planteado, al menos, en los deberes, que he presentado, en cursos así, es primero, bueno, decir, bueno, un título, para el programa, este es un título, muy general, es decir, un programa, de Python, por ejemplo, puede ser, calculadora en Python, verificador de números, no lo sé, juego de dados, cosas así, a continuación, bueno, yo, pongo la, el nombre del curso, que es, el que ustedes ya conocen, la introducción, a Computer Science, en Python, luego, bueno, quien, quien, quien hace el programa, el nombre de ustedes, en este caso, pongo el mío, diseñado por, Sebastián, Sebastián, y va, Roaño, y después, pongo igual, una separación, nada más, la sé poner, con, con estrellas, con estos asteriscos, y finalmente, bueno, aquí pongo igualmente, un salto de línea, y aquí, desplego, bueno, menú del programa, por ejemplo, algo así, menú del programa, aquí ponemos, las, las opciones, que tenemos, por ejemplo, esto voy a hacer, de una manera, muy, general, lo pongo así, entonces, opción uno, digamos, es imprimir su nombre, este va a ser un programa, para imprimir, por ejemplo, su nombre, en mayúsculas, imprimir su nombre, opción dos, voy a poner salir, salir, salir del programa, y también lo puedo hacer, con, bueno, aplastando dos, o también, poniendo, la Q, en cualquiera de sus formas, ya sea, como minúscula, o con mayúscula, luego, le pido al, al usuario, bueno, no lo puedo, lo puedo poner, con un print, o directamente, como ya saben, con un input, porque el input, lo que me hace, es también, imprimir en la pantalla, bueno, que es lo que deseo, que el usuario ponga, entonces, voy a crear una variable, que se llame opción, y digo, opción es igual a input, y, cuál es su opción, por ejemplo, listo, entonces, aquí le pedimos, al, al usuario esto, y recuerden, que cuando, utilizamos input, esto, lo que el usuario, ingresa, se guarda, se guarda, en string, eso ya, ya habíamos aprendido, ¿no es cierto? listo, entonces, decimos, aquí ya vamos a meter, los condicionales, y es la parte del menú, entonces, si esta opción, digamos, es igual a uno, lo, no como un número, sino como un string, porque recuerden, esto, viene como un string, decimos, si esta opción, lo que pone el usuario, es igual a uno, bueno, decimos, pedimos una vez más, al usuario, decimos, por favor, nombre, creamos una variable nombre, y decimos, escríbanme, por favor, su nombre, escriban su nombre, por medio de un íntimo, ¿ok? Luego, vamos, a imprimir, como, como les dije antes, este nombre, pero en mayúscula, entonces, vamos a poner, su nombre, capitalizado, es, y ponemos aquí una coma, y ponemos, bueno, la variable, punto, after, con esto, transformamos, lo que el usuario, nos ha escrito, pero en mayúscula, luego, vamos a poner, bueno, si opción, es igual a uno, ahora bien, en caso de, que la opción, no sea uno, sino, sea igual a dos, o también, que esta opción, pero, para evitar, por ejemplo, si el usuario, puede poner, Q mayúscula, o Q minúscula, pero nosotros creemos, que ya sea con Q mayúscula, o con Q minúscula, nosotros deseamos, salir del programa, entonces, para evitar, bueno, para, de alguna manera, sintetizar, o hacerlo más fácil, para el programa, decimos que, lo que nos, hay escrito el, el usuario, se haga minúsculas, ya sabemos, que si, ingresamos un número, no pasa nada, símbolos, no pasa nada, pero las letras, una palabra, o una letra, o dos letras, se convierten en minúsculas, entonces, decimos, y esta opción, punto lower, es decir, llevada a minúsculas, es igual, a Q minúscula, ya sea, con la opción dos, o poniendo, Q mayúscula, Q minúscula, nosotros queremos salir, y para salir, bueno, solamente vamos a decir, un mensaje final, que es, gracias, gracias usuario, por utilizar el programa, una cara feliz, por ejemplo, finalmente, bueno, el usuario puede poner uno, puede poner dos, puede poner Q minúscula, puede poner Q mayúscula, pero también existe, la opción que el usuario, me ponga tres, cuatro, la letra R, la palabra uno, entonces, para todo lo demás, ya, con esto, ustedes saben, lo hacemos con el else, else significa, para todo lo demás, aquí else, no acepta una condición, no pueden poner, else opción, es igual, ahí les va a salir un error, else significa, else, para todo lo demás, lo que no se ha descrito en if, o en el el if, vamos a poner, lo siento, lo siento, opción incorrecta, una cara triste, y como ya saben, como una práctica, de programación, para las personas, que están iniciando, se acaba la instrucción del if, por medio, bueno, quitamos la tabulación, y ponemos en if aquí, y finalmente, bueno, esto es opcional, al final, bueno, esto les, ustedes están utilizando sublime, en sublime, si les sale abajo, un end repel, o algo así, pero podemos poner aquí también, ya saliendo del if, podemos fin del programa, y este, sería un modelo de menú, muy básico, por ejemplo, para un programa, listo, entonces, con esto, vamos a correr, a ver qué pasa, y aquí nos sale, miren, esto es básicamente, lo que, lo que les propongo, para sus deberes, cuando hagan los programas, que se les van a pedir, en un programa de Python, en este caso, podría ser, programa capitalizador, de nombres, por ejemplo, entonces, voy a poner la opción 1, opción 1, voy a escribir mi nombre, digamos, así, Sebastián Silva, por ejemplo, de esta manera, y, esto fue el resultado, del programa, su nombre capitalizado, es, Sebastián Silva, con mayúsculas, y, se acaba el programa, ahora voy a, digamos, a correr de nuevo, digo, quiero salir del programa, entonces, voy a teclear 2, gracias usuario, por utilizar el programa, fin del programa, ahora decimos, no solamente, puedo salir con 2, puedo salir con, Q minúscula, por ejemplo, entonces, con Q minúscula, gracias usuario, por utilizar el programa, y finalmente, también puedo salir, con Q mayúscula, porque, lo que yo meta aquí, se va a hacer lower, y, me dice igual, gracias usuario, por utilizar el programa, ahora, si yo no pongo, 1, 2, Q minúscula, Q mayúscula, por ejemplo, 45, lo siento, opción incorrecta, y pongo, por ejemplo, una palabra, re, 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 por ejemplo, lo siento, opción incorrecta, entonces, bueno, esto es, solo una sugerencia, igual, y como les digo, el, el, esto de menú, va, va, los menús, van a cambiar, cuando, ya veamos, while, o un loop, esto va a ser cíclico, y la única manera, de salir del, del menú, va a ser, utilizando la opción, por ejemplo, lo que ponemos aquí, la opción 2, o, tecleando la Q, mayúscula, la Q minúscula, pero, por el momento, ustedes pueden adaptar, esto, en su, en sus deberes, si ustedes gustan, entonces, bueno, como les había dicho, voy a, voy a continuar la clase, pero, cuando yo, vuelvo a escribir, un código acá, me va a volver a pedir, este input, entonces, para evitar esto, lo que estábamos haciendo, era, hacer, un comentario, multilínea, como ustedes saben, se lo hace, con tres, comillas simples, o con comillas dobles, entonces, pongo tres arriba, pongo tres abajo, y esta parte del programa, se me comenta, si, listo, cuando ustedes quieran, por ejemplo, evitar esto, pueden poner aquí, un símbolo de numeral, y esto, esto sale como comentario, pero bueno, voy a, voy a ocultarlo, por así decirlo, porque yo quiero, bueno, no quiero que esto me interfiera, en lo que voy a escribir, luego, eso sería, un modelo básico, de menú, igualmente, bueno, ahí los, es algo que adicioné, a las, a las slides, y pueden, también leerlo, y ahora sí, bueno, aquí, esto, esto lo creé, en función, a la pregunta, de nuestro compañero, Juan Carlos, que justamente, creo que nos está acompañando, en la clase, creo que lo vi, por ahí, déjeme ver, Juan Carlos, sí, buenas noches, estoy por aquí, buenas noches, Juan Carlos, bueno, en primer lugar, agradeciendo, tu pregunta, del día de ayer, y he preparado, una respuesta, que voy a compartir, compartir, no solo contigo, sino con los compañeros, del curso, y espero que esta, esta respuesta, les agrade, entonces, ¿cuál fue la, la pregunta, de Juan Carlos? Habíamos hecho ayer, un programa, de los tres ejemplos, que les, les mencioné, era el, el categorizador, de notas, pero bueno, vamos a hacer algo, más simple, habíamos hecho, un categorizador, que nosotros, ingresamos una nota, por ejemplo, 15, y nos decía, nota regular, pero aprobada, 12, es una nota mala, y te quedas a supletorio, por ejemplo, una nota, 9 sobre 20, lo siento, pero perdiste el año, por ejemplo, 20, sobresaliente, gracias, ahora vamos a hacer, algo más sencillo, no vamos a hacer, tantas categorizaciones, sino vamos a hacer, algo sencillo, de 0 a 14, repruebas, y de 15 a 20, aprobado, nada más, entonces, vamos a hacer, de nuevo esto, y esto lo había llamado, de la siguiente manera, vamos a ponerlo, en honor al, al subcapítulo, perfección, entre comillas, perfección, en mi programa, entonces, vamos a definir, primero, esta, esta función, vamos a hacer, categorizador, categoría, notas, mejor, categoría, notas, uno, porque vamos a crear, un segundo, categoría, notas, dos, nos decimos, que esta función, me va a admitir, una variable, que se llame nota, aquí, ojo, verán, ya he repetido, esto varias veces, pero, nunca está de más, recuerden, que la variable, o el parámetro, el parámetro, que yo defino, en una función, a diferencia, de otros lenguajes, de programación, en Python, no se define, qué tipo, va a ingresar, solo se dice, va a ingresar, un parámetro, no sabemos, será un entero, será un float, eso lo veremos, al momento, que ejecutemos, no es como, en otros programas, por ejemplo, no lo sé, en Java, temas más, aquí, siempre, toda variable, tiene que ser, definida, de acuerdo al tipo, desde un inicio, Python es más flexible, pero al mismo tiempo, eso genera, no sé, más complicaciones, cuando no se lo sabe, utilizar bien, aquí, nota puede ser, nosotros queremos, que sea una nota, que sea un número, pero, alguien puede ingresar, lo que sea, entonces, para eso mismo, vamos a definir, la función, y vamos a trabajar, con los if, entonces, solo les pongo, como recordatorio, recordatorio, la variable nota, Johan, admitir, la variable nota, puede ser, de cualquier tipo, listo, entonces, vamos a definir, esta, esta función, entonces, decimos, en primer lugar, bueno, si esta nota, es un dígito, si esta nota, isDigit, es igual a false, es decir, si no es, un dígito, que significa, ustedes, recordarán, una vez más, ya vimos esto, isDigit, para un string, esto es propio, de un string, nos dice, básicamente, si el string, vale cero, vale uno, vale, bueno, cien, mil, eso es un dígito, ahora, aquí, cuando el string, vale eso, nos devuelve un true, pero cuando vale, por ejemplo, yo que sé, menos uno, menos cien, cuando vale, por ejemplo, 1.5, cuando vale una palabra, ABC, nos devuelve false, porque esto no es dígito, dígito, considera, Python, desde el cero, para arriba, obviamente, sin el símbolo de más, eso ya no sería dígito, entonces decimos, si no es un dígito, es decir, si, si la evaluación es dígito, es igual a false, y false, es igual a false, eso sería true, y esto pasa, entonces decimos, bueno, es una nota incorrecta, y decimos como aclaración, la nota va de cero a veinte, listo, entonces, esto, esto, esto se va a ejecutar, si yo, por ejemplo, pongo menos, no lo sé, menos treinta, menos cuarenta, por ejemplo, no lo sé, la letra A, listo, entonces decimos, nota incorrecta, la nota va de cero a veinte, por favor, recuerda eso, ahora decimos, bueno, ¿qué pasa luego? entonces ponemos el if, y decimos, ya, si, si, si vamos a leer el if, significa que la nota, o lo que hayamos ingresado, ya es un dígito, ¿no es cierto? La evaluación de si es un dígito o no, lo hacemos aquí, luego, si es dígito, ya pasamos acá, entonces, si es dígito, podemos hacer el casting, y esto también habíamos observado, ¿qué tal si yo tengo, por ejemplo, un string, lo voy a poner aquí, un string, en comentarios, un string uno, es igual a A, ya habíamos visto, que pasa aquí, y si yo trato de hacer, por ejemplo, castear, este string uno, esto, me va a dar un error, ya, ya han visto, bueno, lo que sale en Python, dicen, no, no podemos, no se puede hacer eso, la única manera, de hacer esto, es por ejemplo, si yo tuviese un string, dos, por ejemplo, que valga, digamos, diez, y si yo hago, por ejemplo, int, str2, esto si, me va a pasar, esto si, me va a devolver, un, un diez, pero como entero, no como string, recuerden que si está, entre comillas, es un string, entonces, ya, en el elif, ya hicimos, esta evaluación, que es justamente, la, la cotación ayer, de su compañero Mauricio, ya sabemos que es un dígito, entonces, aquí, decimos, si esta nota, casqueada a entero, es mayor a 20, ¿qué pasa aquí? Entonces, imprimimos, error, ¿qué? porque, la nota, nota es mayor a 20, el rango, va, una vez más, de cero, a 20, ¿sí? Y, bueno, eh, ahora, ya, ya, ya tenemos eso, ¿no es cierto? Ahora sí, evaluadas estas condiciones, podemos decir lo siguiente, entonces, si, si, el valor, casteado de esta nota, es mayor o igual que cero, y, además, el valor, casteado de esta nota, es menor o igual a 14, entonces, significa, la nota va entre cero y catorce, aquí decimos que, lo siento, has reprobado, por ejemplo, una cara triste, para hacerle más vistoso, listo, y, finalmente, podemos decir, bueno, va de cero a catorce, has reprobado, podemos decir, tenemos dos opciones, podemos decir, si, si, la nota, es, mayor, por ejemplo, puede ser mayor o igual a 15, o lo mismo que decir, mayor a catorce, y, además, la nota, es menor o igual a 20, ¿qué pasa aquí? Entonces, prim, hagamos simplemente, aprobado, eso es todo, pero esto, bueno, aquí, podría acabar el if, end if, aquí podría acabar, pero una vez más, vamos a esta teoría, que estoy, bueno, compartí con ustedes, recuerden siempre, diseño, implementación de software, es necesario poner esto, esto está de más, o sea, ya, ya hemos analizado, todos los casos posibles aquí, entonces, en vez de estar escribiendo esta comprobación, único que puedo decir aquí es else, nada más, es decir, si es mayor a 20, hay un error, si escribo una letra, también hay un error, si va entre cero, entre cero y catorce, se ha reprobado, entonces, ¿qué más me queda por evaluar? Si va de 15 a 20, y eso ya lo hace el else, no es necesario volver a poner todo esto, porque como les digo, vamos a ralentizar el programa, estamos reutilizando el código, de una manera, no tan, no lo sé, sabia, por así decirlo, entonces, el else ya me resume, lo que había escrito anteriormente, de hecho, lo puedo poner así, voy a ponerlo como comentario, o sea, esto, ya está de más, simplemente puedo hacer ya esto con un else, es decir, ya estás aprobado, listo, entonces aquí acaba el if, aquí acaba la función, y finalmente, para terminar nuestro programa, vamos a pedir al usuario, que me ingrese una nota de examen, decimos, ingrese la nota del examen, ingrese la nota del estudiante, del estudiante, y esta nota, no, no sería nota examen, sino nota, nota estudiante, o igual puede ser nota, no hay ningún problema, es el nombre de la variable, recuerden, aquí es, nota es un parámetro, el parámetro funciona aquí, pero fuera de la definición de la función, esto ya es, esta nota, lo que quiero decir, esta nota en la línea 56, no es la misma, que la nota en 43, esto ya es una variable, del código, y finalmente, digo, categorizar notas 1, evalúo, qué pasa con esa nota, listo, y aquí sí, corre el programa, entonces vamos a, vamos a ver, cómo funciona esto, en primer lugar, voy a, voy a hacer lo más sencillo, saco 10, por ejemplo, lo siento, usted ha reprobado, sí, saco 19, aprobado, saco 15, aprobado, saco 14, lo siento, has reprobado, ahora, qué pasa, si yo pongo, por ejemplo, 21, error, nota es mayor a 20, el rango va, de 0 a 20, ahora, qué pasa, si yo pongo, una letra, nota incorrecta, la nota va, de 0 a 20, y bueno, puedo ponerle, aquí, como pregunta, has ingresado, un carácter, como decir al usuario, que, que has ingresado, has ingresado algo que no debes, por ejemplo, voy a decir, la nota es 10.5, y aquí viene la pregunta importante, de su amigo, y compañero, Juan Carlos, digamos, yo no quiero poner un número entero, pongo un número flotante, 10.5, nota incorrecta, la nota va de 0 a 20, que has ingresado un carácter, o sea, de hecho, no es un carácter, estoy poniendo una nota, con un punto decimal, pero, no me deja, pero, el problema es que, es aquí, la nota, esto, lo que estoy ingresando, no es un dígito, no es un dígito, entonces, esto es false, false, es igual a false, true, si se cumple esto, entonces, se ejecuta esto de acá, ahora bien, eh, su compañero, Juan Carlos, tiene toda la razón, Sebastián, pero eso no está bien, a la final, no sé, la nota no solamente es, puede ser 14, 15, o sea, yo quisiera evaluar un, una nota que tenga un punto decimal, y ahí fue cuando dije, Juan Carlos, tienes toda la razón, pero, el, 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 el darte la solución, me obligaría, a darles un, no sé, un capítulo que no se da generalmente, en un curso, introductorio de Python, pero, y que era la única manera, de resolver este problema, y vi también, que no es muy difícil, explicar esto, de hecho, eh, si me ponen atención, creo que va a ser sencillo, de, de, de mostrarles, cuál sería la solución, en este caso, entonces, para esto, vamos a hacer, les voy a mostrar, la manera, cómo se hace esto, y se hace, tengo la, voy a mostrarles primero, la slide, vamos a hacer, la forma más básica, o la definición más básica, de lo que es, la gestión de errores, o excepciones, en Python, eh, los errores, son justamente, bueno, cosas como esta, entonces voy a, ahora si voy a comentar esto, para que, ya no me vuelva a salir, voy a comentar esto acá, ya habíamos visto, algunos errores, a medida que hemos iniciado, la programación así, hemos visto, por ejemplo, un número uno, por ejemplo, vamos a decir, que esto es, uno, un número dos, digamos, que esto es cero, quiero imprimir, número uno, dividido, para número dos, este es el clásico, error, que se da en, en todo, lenguaje de programación, existen todos, y tiene el mismo nombre, que es el, cero division, eh, o, bueno, cero division, generalmente, cero division error, cero division value error, pero siempre es, eh, división para cero, es básicamente, el nombre del error, y justamente, esto es el error, y el error se marca, de esta manera, en Python, y aquí dice, cero division error, división para cero, esto es un error, entonces, lo que queremos hacer es, eh, yo no quiero que me, que mi programa, se corte de esa manera, que es algo bueno, no, es informativo, sí, tener esto, pero es algo, no tan agradable, el, el estar viendo, bueno, con el error que hemos cometido, entonces, el, el, el capturar este tipo de cosas, el, el evitar esto, es lo que se llama en programación, lo que es, eh, la gestión, gestión de errores, el error también, en programación, se le llama excepción, con gestión de errores, o excepción, es el nombre formal, que recibe en programación, y, y en cada lenguaje de programación, existen ciertas maneras, en Python, también es una manera específica, generalmente esto, en algunos lenguajes, se le llama, drive catch, y tiene la lógica, yo trato de hacer algo, que sé que me va a generar un error, y capturo ese error, para, bueno, evitarlo, evitar que me salga, este tipo de mensajes, en la consulta, pero en Python, esto se denomina, try, except, try, y ponen aquí dos puntos, y except, listo, entonces, esto, el except, ya les voy a explicar, más luego, pero try es básicamente, yo quiero tratar de hacer algo, quiero, quiero tratar de hacer, algo que sé, que me va a generar un error, y en except, es, la forma de capturar el error, entonces, esto es algo bueno, que, por el momento, les digo, es avanzado, pero, si desean, pueden aprenderse de memoria, esta es, la manera, como pueden ustedes, atrapar cualquier tipo de error, no importa cual sea, división para cero, el value error, por ejemplo, otro tipo de errores, es, por ejemplo, este, voy a, voy a hacer otro tipo de error, muy, muy común, es justamente, el tener un string, por ejemplo, digamos, un string uno, que sea, la letra A, y yo quiero hacer, por ejemplo, quiero castear, este string uno, a, a entero, entonces, me dice, value error, esto, lo voy a poner aquí, si yo hago, num, uno, dividido para num, dos, esto es, cero, division, error, y si yo trato de hacer esto, esto es, un, value, error, entonces, como ven, existe una clasificación de errores, por eso, esto se ve de una manera más avanzada, pero, la gestión de errores, se puede hacer de una manera general, sin importar el tipo, ya sea, cero division error, value error, podemos capturar todo tipo de errores, entonces, vamos a, vamos a capturar, por ejemplo, esto, decimos, try, ¿qué quiero tratar? Quiero, igual, se abre con dos puntos, y, y se produce una indentación aquí, entonces dice, quiero tratar, de hacer esto, num, uno, dividido para num, dos, y ya sabemos que nos va a dar un error, ¿no es cierto? pero ahora, no queremos, queremos evitar este, este, esta parte roja, entonces, vamos a, vamos a tratar de hacer esto, que ya, como les digo, sabemos que nos va a producir un error, pero, en caso, es, es algo medio, no lo sé, medio, raro de explicar, nosotros sabemos, pero con el programa, es como que nos hacemos los mentirosos, y decimos, trata de hacer eso, pero en caso de que, produzca un error, entonces, excepte, captura, por favor, la excepción, de manera general, no decimos, captura, yo no sé qué tipo de error será ese, entonces decimos, de manera general, captúrame la excepción, nómbrala, como e, como e minúscula, y aquí ponemos, qué pasa, en caso de que se produzca un error ahí, y decimos, por ejemplo, disculpe, acaso, está usted, tratando de dividir para cero, listo, es así de sencillo, la gestión de errores, y lo vemos de una manera básica, y aquí decimos, entra ahí, hasta aquí, tratamos de, bueno, de ejecutar algo, y vamos a, bueno, vamos a, vamos a, a correr el programa, vamos a ver qué pasa, y esto es lo que pasa, dice, bueno, trato de hacer esto, dice, disculpe, acaso, está usted tratando de dividir para cero, porque sabemos que aquí nos, nos está, está justamente generando un error, pero ya no nos sale esta parte roja, ahora, qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de cero, pongo cinco, listo, entonces, eh, corre el programa, y aquí ya me sale cero punto dos, es decir, uno dividido para cinco, significa, a ver, Python, trata de hacer esto, hay como, sí, si hay como, te imprimo, y si no hay como, te imprimo esto de acá, te hago lo que está acá, eso es básicamente cómo funciona una gestión de excepciones, ¿qué está claro esta parte? ¿está claro con todos cómo funciona esto? Quisiera escucharles, o les pregunto directamente, Andrés, está, si está claro esto, Juan Carlos, Nicole, Melanie, Samantha, Ingeniero Mauricio, Germán, ¿qué está claro? Ya, Samantha, muchas gracias, todo claro, dice, Sebas, pero a la final terminaría dando error, no, porque, nos da error, cuando nos sale esas letras rojas, y se para abruptamente el programa, en este caso, seguimos normalmente, con, con nuestro código de programación, gracias Ingeniero Mauricio, si está claro, listo, entonces, ahora sí, con todas estas bases, gracias Nicole, gracias a todos, con todas estas bases, Juan Carlos, vamos a responder tu pregunta, del día de ayer, o sea, esto, luego se podría almacenar, como logs, se podría, pero, ahí sí, Cristian, discúlpame, eso sí, ya no lo puedo enseñar, como les digo, esto, es lo que, lo único que les puedo enseñar, sobre gestión de errores, para el primer curso de Python, ya, lo otro, como tú mismo, lo estás diciendo, esto, ya pertenece, a una teoría, de un curso avanzado, de Python, donde tenemos, que no solamente, hacerlo así, sino, ya, capturar, todo tipo de errores, ver qué tipo de errores, existen, en su totalidad, y eso sí, ya no lo vamos a hacer aquí, si ya necesitan, más información de esto, o quieren consultar, sobre esto, ahí sí les recomendaría, ir a la página oficial, de la documentación, de Python, y ver lo que es, la gestión de errores, por lo que necesitamos, de hecho, esto ni siquiera necesitábamos verlo, en este curso, pero, lo doy por, tratar de, de responder la pregunta, de Juan Carlos, del día de ayer, y, y para ver una, una solución, a lo que él propuso, pero como les digo, esto sí, no pertenece al, 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 al currículum de estudio, de este curso, así que, ahí sí les, les tengo que pedir disculpas, pero, profundizar más este tema, ya sería, no sé, dar, ya, algo, que posiblemente, les va a confundir, a muchos compañeros, espero, que por favor, me disculpes, Cristi, listo, entonces vamos, esto es lo, lo más básico, de, tenemos más mensajes, no, pero está perfecto, muchas gracias, gracias Cristi, gracias, vamos ahora sí, a, a responder la pregunta, de, de nuestro compañero, Juan Carlos, con respecto a este, a lo que él, bueno, propuso, dijo, yo quiero, no, bueno, que solamente, este programa, de la categorización, de notas, me sirva, para, un entero, si no quiero yo, ingresar, un, un valor flotante, entonces ahora sí, lo vamos a hacer, listo, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ahora sí, vamos a definir, vamos a hacerlo, vamos a separar, esto de aquí, entonces, voy a poner, un nuevo rotulado, ponemos, categorizador, de notas, eficiente, ¿sí? listo, entonces, vamos a definir, categorizador, notas, vamos a llamar así, vamos a, esta, esta función, nos va a recibir, un parámetro nota, y aquí sí, vamos a hacer un trial, vamos a tratar, de hacer algo, en Python, decimos, por favor Python, trata de hacer lo siguiente, dime, en primer lugar, si, este parámetro, nota, puede ser casteado a float, ya, y si es posible, que sea casteado a float, una vez que es casteado, el valor numérico de esto, es mayor o igual que cero, y una vez más, y es posible castearlo a float, este valor numérico, es menor o igual a 14, entonces, si, tratamos de hacer esto, ustedes saben, ¿qué pasa si yo en nota, pongo directamente, la letra a, por ejemplo, y me trata de hacer, el casting a float, ya me saldría de un error, pero por eso digo, trata por favor Python, de hacer esto, trata, entonces, si tratas, y en verdad, es, no sé, un valor numérico flotante, y me sale todo esto, y me sale que está entre 0 y 14, entonces, por favor imprime, reprobado, ¿Sí? Ahora bien, a continuación decimos, aquí si lo ponemos, trata una vez más Python, por favor, porque estamos dentro del trial, de que el valor casteado, de esta nota, bueno, comprueba si esto, es mayor a 14, y además, este valor casteado, de la nota, sea menor, o igual a 20, y si esto pasa, por favor, dime, o imprímeme, que, si, el estudiante, ha aprobado, y además, vale una carita feliz, listo, ahora, ¿Qué más? Por favor, si nada de esto, ha pasado, si, no me pone una nota, de 0 a 14, o de 14 a 20, me pone, menos 5, o menos 5.2, o la letra A, o la letra E, o una palabra, o lo que sea, para todo lo demás, por favor, imprímeme un mensaje, diciéndome, nota, ingresada, correcta, y recuérdale al usuario, por favor, recuerde, que la nota, es de 0 a 20, listo, decimos, Python, por favor, trata de hacer eso, y en caso, de que, al tratar de hacer eso, me dé un error, captúrame el error, en su totalidad, no me importa, qué tipo de error sea, por eso, es la palabra, exception, captúrame este, cualquier tipo de error, que se dé, guárdalo, como una variable E, e imprímeme, por favor, que esto es un error, pero no el error, en letras rojas, que me sale, por parte del programa, sino un error, que yo lo defino, dime por favor, que es un error, y dile al usuario, recuérdale, lo que has ingresado, no es, un número, int, mi, load, listo, con eso, decimos, hasta aquí, llega, lo que quiero tratar, de hacer en Python, y hasta aquí, llega, mi función, y ahora sí, por ejemplo, vamos a crear, una variable, que sea, nota examen, y que sea, digamos, ingrese, la nota, del examen, listo, y al final, vamos a invocar, este categorizador, notas, y vamos a meter, esta nota examen, ahora sí, ahora sí, Juan Carlos, me dijiste ayer, 10.5, no es cierto, entonces, 10.5, reprobado, ¿Por qué es reprobado? Porque, 10.5, entonces, intento hacer el float, el float, sí me hace, sí me puede castear, un string, que se llame, 10.5, me puede castear a float, también, digamos, yo que sé, poner, 18.965, aprobado, me está funcionando bien, ahora, ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, bueno, menos 15.5, recuerde, por favor, que la nota es de 0 a 20, que es lo que se define, en el else, y finalmente, cuando se produce, el error, como habíamos dicho, cuando yo pongo, 20, en palabras, aquí se produce el error, no podemos hacer, el casting de float, entonces, capturo ese error, y digo, imprímeme esto, error, lo que has ingresado, no es un número, ni int, ni float, esa sería, una solución, a la pregunta, que fue formulada, por su compañero, Mauricio, no Mauricio, Juan Carlos, perdón, el día de ayer, Juan Carlos, con esto, he dado una, respuesta, válida, a tu pregunta, del día de ayer, claro, Sebas, por supuesto, si, esta me parece, full interesante, esto del, trae, jamás había escuchado, que existe esta opción, si, todo lenguaje, tiene, esta parte, esta parte, de la teoría, se llama, gestión, manejo, decepciones, y errores, por favor, y eso les pido, y por favor, Mauricio, una vez más, discúlpame, que no pueda, profundizar más, esto, esto es lo, lo único, que puedo, compartir con ustedes, por el momento, de gestión de errores, y bueno, no porque no quiera, sino porque, si ya meto más cosas, ahí sí creo que, se va, va a haber una confusión, muy grande, pero, creo que es lo más, básico que necesitan, para los programas, que incluso ustedes, quieran realizar, igualmente, en las slides, como les puse, no es obligatorio, que ustedes utilicen esto, o sea, no, no pertenece esto, legalmente, al, al currículum, en sí, creo que no es aconsejable, ponerlo dentro de un, curso introductorio, pero sin embargo, comparto con ustedes esto, si ustedes desean, utilizar esto, en sus programas, muchísimo, o sea, sería increíble verlo, pero, bueno, comparto con ustedes, esta información igual, si es que se llega a dar, el curso avanzado de Python, si es que lo llegamos a hacer, en algún momento, después de este curso, ahí sí, vamos a, a ver todo lo que, igual la pregunta de su compañero, Mauricio, de, bueno, guardar este log, que llama él, del, del error, guardarlo en algún, de alguna manera, y todo ese tipo de cosas, se ven, pero por el momento, por favor, esto es lo más básico, y lo más, de hecho, creo que con esto, lo pueden hacer todo, de hecho, cualquier tipo de error, que pueda aparecer, listo, entonces, esto, esto sería, con respecto al, a esta última parte, con esto acabamos, el capítulo 14, ya lo que son los condicionales, ahora, como yo les dije, añadí, dos capítulos nuevos, antes de ir al capítulo 15, vamos a ir, al capítulo, añadí un capítulo, número 12, y 13, que es, módulos y paquetes, y también esto fue en función, creo que fue una pregunta, o de Mauricio, o de Robert, creo que fue, con respecto a, Sebastián, y a mí me gustaría tener, mis funciones, en una hoja de código, y me gustaría utilizar, invocarlas, o sea, en otra hoja de código, solamente invocarlas, y, y esto sí es algo, que pertenece, a un capítulo introductorio, igualmente, hay muchos elementos aquí, voy a nombrar, lo más básico, que pertenece, a un capítulo introductorio, lo que podemos ver, entonces, vamos al capítulo 12, capítulo 12, se llama, módulos, y de hecho, en cualquier, libro, o literatura de Python, se le denomina, de esta manera, módulos, entonces, ¿qué es un módulo, en Python? Es lo que hemos, venido haciendo, todo este tiempo, es, básicamente, el archivo, con extensión, py, bueno, py, ese es Python compilado, esto es cuando, bueno, ya hacen una aplicación en Python, pueden obviar esto de aquí, es básicamente, los archivos, que hemos creado de Python, todo lo que, han creado, para hacer en Sublime, igual en Replit, pero en Replit, está, almacenado en el internet, en sus computadoras, lo que están haciendo, con Sublime, es por medio de, bueno, creando el archivo, con extensión py, y, y bueno, son básicamente, las hojas de código, de Python, que contienen, bueno, las variables, funciones, y, y luego, más adelante, en el último capítulo, las clases, ¿sí? Y también pueden contener, otro tipo de módulos, bueno, para qué se, cuál es, cuál es el objetivo, de estos módulos, y, y, cómo se los crea, bueno, se los utiliza, para tratar de, bueno, organizar, un código de programación, y reutilizar elementos, que, yo he definido, en un módulo, y quiero utilizarlos, en otro módulo, entonces, aquí, se habla del concepto, que se llama, modularización, de un código, o reutilización, de un código, bueno, básicamente, cómo, cómo se los crean, tan fácil, como esto, entonces, voy a hacer aquí, una carpeta, digamos, y crear esta carpeta, se llama, módulos, de esta manera, y aquí, voy a crear, bueno, un, un archivo de texto, sí, y voy a poner, módulos, pero, en vez de, extensión, txt, voy a ponerle, extensión, PIE, en mi caso, y en el caso de ustedes, como deben tener instalado, Sublime, bueno, aquí me dice, ¿Quieres cambiarlo? Sí, se va a crear, un archivo de Sublime, y esta vez, bueno, voy a trabajar, esto, esta parte, voy a hacerla en Sublime, ya no en Repli, para que quede más claro, pues voy a abrir, este, este ejemplo, módulos, y como ven, ya se me abre el Sublime, eso es la manera, como se crea un módulo, es lo que hemos venido haciendo, como hemos creado, los archivos de Python, entonces, vamos a hacer un, un ejemplo, para que quede más claro, bueno, aquí, en, en ejemplo módulos, bueno, voy a, voy a, voy a cerrar esto, de hecho, no lo voy a llamar, ejemplo módulos, voy a llamarlo, ejemplo uno, porque ya, ya van a ver por qué, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? voy a crear, otro módulo, este módulo, lo voy a llamar, funciones, creo que ya, hemos hecho esto, desde un inicio, creo que en el capítulo, de funciones, hicimos esto, entonces, voy a abrir, este de funciones, listo, voy a crear, este módulo, exclusivamente, para, digamos, cálculos matemáticos, sí, lo que hicimos, para crear, este programa, de calculadora, que hemos visto, a lo largo del curso, entonces, voy a poner, bueno, funciones, calculadora, o mejor funciones, para cálculos numéricos, aquí solamente, voy a establecer funciones, entonces, voy a poner, bueno, una función suma, voy a ponerlo, con mayúsculas, para que quede bien, y voy a definir, entonces, defino suma, ya hemos hecho esto, ¿cierto? y aquí vamos a, admitir, dos parámetros, básicamente, un número uno, y un número dos, y, lo que queremos, es que nos retorne, la suma, entre este número uno, y este número dos, así de sencillo, pero, bueno, voy a, lo que voy a hacer aquí, si lo hago de esta manera, bueno, yo puedo ingresar un entero, y me suma, y me retorno un entero, un valor entero, pero yo quiero que todos, estos cálculos numéricos, sean, de comas decimales, es decir, sean flotantes, y que además, tengan dos puntos decimales, entonces, en primer lugar, voy a hacer, el casting a float, de esta suma, y en segundo lugar, quiero redondear, el valor, de este, de este resultado, quiero redondear, a dos comas decimales, eso es lo que yo deseo, que, que me, que me haga la suma, así de aquí, acabo la función, bueno, lo mismo voy a hacer, para todo lo que ya hemos conocido, resta, digamos, resta, multiplicación, división, resto, y exponente, por ejemplo, entonces, solamente voy a cambiar el nombre, resta, resta, sería el símbolo de resta, multiplicación, entonces, el nombre, multiplicación, aquí, la, el operador de multiplicación, aquí, división, aquí, el símbolo de división, acá, el comentario, división, que ya sabemos, que los comentarios, no me afectan, pero para tener, bueno, claro esto, división, me faltaría el resto, función, resto, entonces, resto, el resto, ya saben, era por porcentaje, y finalmente, la función, exponente, exponencial, entonces, exponencial, y el exponencial, era con dos asteriscos, listo, está bien esto, suma, suma, resta, resta, más, menos, multiplicación, por división, listo, resto, resto, exponencial, vamos a hacer una, unas dos más, adicionales, que sea, función, digamos, promedio, de dos números, y decimos, bueno, promedio, dos números, entonces, un número uno, número dos, el promedio, que sería, sería, el número uno, más, dos, para dos, pero igualmente, quiero que este resultado, sea, primero, flotante, y segundo, que sea redondeado, a dos comas decimales, y también voy a hacer, finalmente, bueno, una función promedio, para, tres números, es algo adicional, que no lo hicimos anteriormente, igualmente, aquí voy a acceder, mi función, voy a hacer una función promedio, para tres, sería, para número uno, dos, número tres, y simplemente voy a, listo, esto sería, bueno, ya las, 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 las funciones, y algo bueno, adicional, ¿qué más podría hacer aquí? Bueno, sería esto, nada más, adicionalmente, bueno, voy a poner aquí, nada más esto, promedio, voy a poner aquí, que me imprima, bueno, algo, por ejemplo, promedio, de dos números, aparte, después, que me haga el retorno, promedio, de dos números, y aquí igualmente, voy a hacer promedio, de tres números, listo, bueno, definí algo más, en las slides, pero, no creo que es necesario, entrar en tanto detalle, eso ya, ya hemos visto, cómo funciona esto, bueno, podemos hacerlo, podemos hacerlo, sería bueno hacerlo, para, finalmente, voy a definir, una función calculadora, en sí, lo hemos trabajado, anteriormente, entonces, calculadora, la calculadora, igualmente, me va a recibir, dos números, uno, y un dos, esto, bueno, va a ser un recorderis, para ustedes, de lo que ya hemos visto, en funciones, esto, la función calculadora, no me va a hacer, una función, que no me va a retornar, un valor, ¿sí? Entonces, decimos, lo que yo quiero, que me haga aquí, es que, bueno, me ponga, las operaciones, que vamos realizando, con un uno, y con un dos, entonces, suma, sería, bueno, para, vamos a hacerlo así, primero, sería, el num, uno, coma, vamos a poner, la operación, quiero que, esta función calculadora, básicamente, me describa, las operaciones, que estamos realizando, ¿sí? Igual, y, vamos, podemos hacerlo, de dos maneras, ¿no es cierto? Podemos poner, num, uno, más, num, dos, o, podemos, utilizar, ya la función, suma, que hemos definido, alguien, tengo una pregunta, eh, falta dividir, para tres, en promedio, de tres números, gracias Andrés, gracias Andrés, gracias Andrés, entonces, podemos hacer, de esta manera, num, uno, más, num, dos, o, podemos, invocar, a nuestra, función, suma, y, poner aquí, num, uno, dos, entonces, esa sería, una manera, eh, bueno, reutilizar, para eso mismo, estamos creando, las, las funciones, de sí, entonces, vamos a hacer esto, con, bueno, suma, resta, multiplicación, división, resto, y, exponente, y, finalmente, vamos, a acabar la función, entonces, resta, multiplicación, listo, resto, exponente, y, vamos, como ya saben, vamos, como hicimos, en el caso de suma, vamos, igualmente, a, utilizar, las funciones, que ya hemos definido, por ejemplo, para resta, para multiplicación, para división, para el resto, y, para el exponente, o, la habíamos llamado, exponencial, listo, con esto, quedó, definido, nuestra, calculadora, entonces, nosotros, ya habíamos hecho esto, no sé si recuerdan, y habíamos dicho, aquí mismo, yo puedo ya, ejecutar el código, hacer, digamos, un test, con todas las funciones, definidas aquí, ya podemos hacer un test, decir, bueno, por ejemplo, calculadora, con 10, con 10, y con 3, yo corro esto, en sublime, es con control B, y ya tenemos esto de aquí, miren, hay algo adicional, que podemos hacer, para que la presentación, no salga bien, yo quiero que me salga alineado esto, ¿sí? Entonces, para que me salga alineado, voy, bueno, a ponerle, lo que ya hemos recordado, las secuencias de escape, voy a poner un tab aquí, un tab acá, para suma, un tab, dos tab para resta, para multiplicación, le voy a dejar vacío, para división, le voy a poner un tab, esto es algo que se hace, bueno, tanteando, es un poco jugar a la adivinanza, de cómo podemos tratar de, de ordenar esto, ahora una vez más, voy a cerrar esto, miren, ya está más o menos organizado esto, en suma me falta, posiblemente un tab más, para organizar, veamos, sí, ahí está suma, multiplicación, para que quede, puedo ponerle, un espacio más aquí, un espacio más acá, esto como les digo, se hace, tanteando, parece que no, aquí creo que puse, a ver, un espacio más aquí, un espacio más acá, puedo poner un espacio aquí, más bien, veamos, me sale muy allá, ahí, división, parece que puedo ponerle, un tab más aquí, a ver cómo sale, sí, único que, está medio raro, es ahí división, multiplicación, perdón, podría ser, es quitar esto, listo, ahí, ahí creo que se ve mejor, ¿no es cierto? ahí se ve mejor, entonces, como les digo, uno puede jugar con estas secuencias de escape, para tratar de mejorar la presentación de la, de lo que estamos viendo, entonces, como ya les había dicho, bueno, puedo poner, por ejemplo, la función calculadora, puedo imprimir, por ejemplo, promedio de dos números, cuando ustedes ya definen la función, ya me sale, el sublime, ya de una manera inteligente, me, me, me dice, ¿no? promedio de dos números, es decir, por ejemplo, ¿cuál es el promedio entre 15 y, no lo sé, 19, por ejemplo, y dice, missing one required positional argument, promedio, aquí está mal definida, Andrés, te olvidaste de corregirme este, este error, esta función se llamaría, promedio tres números, no promedio dos números, entonces, aquí si ya me saldría, listo, promedio de dos números, es 17, como saben, bueno, estoy llamando la función, imprimiendo el valor que me retorna, que sería este return, y además, está, bueno, ejecutando esta instrucción, que está imprimiendo esto de aquí, que dice promedio de dos números, listo, esto ya habíamos hecho, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál fue la duda? No me acuerdo si fue Robert, fue uno de los tres, Robert, Mauricio, Juan Carlos, creo que me dijo, mira, Sebastián, yo no quisiera tener mi test aquí, yo quisiera utilizar esto, pero en otra, en otra hoja de código, y sí, tienes toda la razón, es generalmente en un programa, obviamente, bueno, la suma, resta, es algo sencillo, pero supongan que ustedes tienen, su método de cálculo personal, ¿sí? Eso ustedes no lo quieren compartir con, bueno, por motivos incluso de seguridad, o por motivos de, de derechos de autor, ustedes no, no quieren compartir esa información, algún cálculo personal suyo, la fórmula suya, digamoslo así, solamente quieren que la persona, bueno, utilice, para su, para algún tipo de uso, para alguna aplicación, pero no que, bueno, vea cuál es la ciencia, que ustedes allá, hayan demorado, digamos, años en, en descifrar, entonces, de esta manera, vamos a trabajar con módulos, ¿sí? Vamos a borrar esto, ya no vamos a hacer, desde aquí, sino vamos a ocupar estas, estas funciones, en, en, en otro, en otro módulo, listo, entonces vamos a guardar esto, y a continuación, bueno, vamos a, a crear, otra, 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 otra cotación, el, esto de módulos, en algunos cursos de Python, también se los llama ficheros, ¿sí? Módulos o ficheros, entonces, bueno, este ejemplo uno, voy a cambiarlo, voy a llamarlo opción uno, porque hay varias opciones, como nosotros podemos, utilizar, bueno, estas, estas funciones que tenemos aquí, y, bueno, la, 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 característica principal, y, y, por el momento, es de que, eh, bueno, funciones, y, y, los dos, o sea, los módulos que vayamos haciendo, en este caso, el módulo de funciones, y los otros que vayamos realizando, tienen que encontrarse en la misma carpeta, esa es una, una, bueno, un requerimiento de esto, entonces vamos a abrir esto, y decimos, bueno, una primera opción, para hacer esto, la primera, y la más fácil, es decir, ya conocemos esto, import, funciones, miren, cuando pongo en subland, de esta manera, ¿Qué me sale aquí? la, la, ¿Qué me dice ahí a la derecha? Módulo, ¿Quieres importar el módulo de funciones? Sí, subland ya me reconoce, este, este archivo de Python, que está creado aquí, porque está hecho en la misma carpeta, esta es una opción, y una vez que importamos funciones, lo que tenemos que hacer, es por ejemplo, aquí si digo, voy a crear una variable, por ejemplo, una variable 1, y esta variable 1, va a ser igual a funciones, punto, y aquí me sale, miren, todas las, las funciones que crear, suma, exponencial, resto, esto es, bueno, es una característica de sublime, me presenta todo este tipo de opciones, que, de una manera automática, por eso es que, bueno, en algunos cursos de Python, les gusta utilizar, este editor de texto sublime, para las explicaciones, pues digamos que yo quiero que esta variable 1, sea suma, por ejemplo, la suma, y aquí ya me sale, miren, necesitas dos parámetros, un 1 y un 2, entonces, yo quiero la suma, entre 50, y por ejemplo, 15.89, digamos, ahora, vamos a una variable 2, por ejemplo, variable 2, va a ser igual, a funciones, punto, digamos, el promedio de tres números, y aquí, digamos, quiero el promedio de 15, de 28, y de 90, listo, voy a imprimir, entonces, ya sabemos esto, variable 1, es igual, a, variable 1, vamos a imprimir, variable 2, es igual, a, variable 2, listo, listo, con eso, ya, tendríamos listo, nuestro programa, y nos da de esta manera, ¿sí? Igualmente, podemos imprimir, bueno, la, la calculadora, entonces, digamos, funciones, punto, calculadora, y vamos a hacer, aquí nos pide, tres, dos números, ¿no es cierto? Entonces, el clásico, 10, 3, o podemos poner lo que sea, por ejemplo, 90.5, y, 84.69, y, y, ya nos sale, de esta manera, listo, esta es una manera, de, de utilizar los módulos, de, y es, es en, en base al concepto, estamos utilizando, un módulo, que ya creamos, con el objetivo, de utilizar sus funciones, listo, vamos a ver, una segunda manera, cómo podemos utilizar, cómo, cómo funciona, este import, entonces, voy a crear, otro módulo, que lo voy a llamar, opción, dos, punto, ya sabemos que, tenemos que crearlo, con la extensión, paye, para que tenga, el, el nombre, del módulo, de Python, entonces, ¿quieres cambiarlo? Voy a poner, tipo, listo, entonces, aquí, esto va a ser, una opción, dos, listo, entonces, una opción, dos, en opción, uno, habíamos dicho, import, import funciones, una opción, dos, es, prom funciones, digamos, que, yo no quiero importar, bueno, todas las, las funciones, que tengo, en, valga la redundancia, el módulo funciones, digamos, que solamente, quiero importar, la división, por ejemplo, entonces, prom funciones, como ustedes saben, prom, significa, desde funciones, importame, la, función, división, solamente, la división, no, nada más, entonces, como ustedes saben, la división, estaba definida acá, como una función, que me retorna un valor, entonces, necesito imprimir, para ver, que me retorna, entonces, digo, aquí, miren, pongo, el nombre de la función, en sí, ya no pongo, como ustedes pueden, observar acá, funciones, punto, suma, lo pongo directamente, como división, y, digo, por ejemplo, 85, necesito dos números, y 24, propósito, listo, entonces, aquí, control B, y me sale, 3.54, sí, es justamente, lo que debe salir, 3.54, 3.54, ahora, qué pasa, por ejemplo, si yo quiero, no la división, si no, digamos, suma, 10 y 5, por ejemplo, me va a salir un error, ¿Por qué? Porque nosotros, de funciones, solamente hemos importado división, ¿Y qué pasa si, por ejemplo, digo, funciones, suma, aquí, 10 y 3, por ejemplo, igualmente, me dice, no, no has definido, no has importado funciones, has importado desde funciones, has importado solamente división, entonces, esto, recuerden, esto, es un error, y, está comprendido, hasta la opción número 2, de cómo podemos importar, ¿Qué tal? ¿Les parece chévere, trabajar de esta manera, crear sus funciones, en un lado, y después, reutilizarlas? ¿Sí les parece, que fue una buena, decisión de mi parte, el añadir esto, al currículum de estudios? Espero que sí, vamos a ver, ¿Qué dice? De ley, dice, súper útil, gracias Panchito, gracias Andrés, vamos a ver, tenemos, dos opciones más, como podemos, sí Sebastián, gracias, así también funcionan, las librerías, exactamente, súper práctico, gracias, vamos a, vamos a continuar, tenemos, NumPy, Robert, una vez más Robert, NumPy, eso sí es, ya un curso avanzado, de Python, para Data Science, y eso, igual, yo tengo, tengo una sorpresa, para ustedes, y, ahí sí, no, no, no les voy a adelantar, pero, Robert, veo que te gusta un poco más, adelantarte al contenido, ahí, ahí van a hacer unas prácticas con David, donde ahí sí, posiblemente van a decir, con Sebastián es un poco aburrido, la teoría, pero con David, van a hacer algo, demasiado increíble, creo que, no sé si por ahí ya, si lo tienen agregado a WhatsApp, posiblemente a David, ya habrán visto, algunos estados que él compartió, de un ejercicio que, bueno, estuvimos hablando con él, yo le propuse, le dije, creo que es un poco avanzado, pero, vimos que, con el contenido básico, que estamos viendo en el curso, van a poder llegar a hacer eso, y eso sí, es ya algo demasiado práctico y visual, lo que van a llegar a hacer, así que estén preparados, David ya, él mismo me dijo, que les va a avisar, así que no quiero arruinar, la sorpresa de él, y, y bueno, pero eso ya lo verán a su tiempo, entonces, como les digo, esta es una opción dos, vamos a ver una, una tercera opción, bueno, es básicamente lo mismo, pero quiero separarlo, para que se vea esto claro, nuevo, igual, opción tres, un opción tres, es decir, from funciones, por favor, impórtame, habíamos dicho, en un caso división, pero ahora queremos, por ejemplo, suma, y además, y aquí separamos con coma, además, por favor, impórtame la función calculadora, entonces, aquí si decimos, una vez más, por ejemplo, print, como saben, suma, retorna un valor, entonces, para saber que retorna, necesitamos imprimirlo, entonces, suma, por ejemplo, de 89, y, digamos, 52, y, y, calculadora, y le utilizamos, las funciones, tal y como ven, o sea, directamente, sin poner funciones, punto algo, calculadora, entre, digamos, 58, y, yo que sé, 41, listo, entonces, primero, me ejecuta la suma, 89, más 52, 141, y luego, me hace la calculadora, esta es una tercera opción, para tratar de, de importar esto, ahora vamos a ver, la última opción, que, que propongo, como ustedes pueden, bueno, importar igualmente, las funciones, opción, 4, para cambiar, y la opción 4, que, no es la más recomendada, pero, también, bueno, no lo sé, no sé si decir recomendado, no, porque me voy a meter, otra vez, en temas, que, ya pertenecen, a otro, nivel de estudios, de Python, pero, también existe la opción, de decir, from funciones, import, asterisco, y esto significa, que de funciones, quiero que me importe, absolutamente todo, no solamente, suma, ni resta, sino todas las funciones, que yo haya puesto ahí, entonces, aquí decimos, aquí sí podemos poner, todo, todas las funciones, que hemos definido, por ejemplo, suma, 52, y, yo que sé, 78, por ejemplo, resta, igual, 52 y 78, promedio, promedio, de dos números, 14.56, y, yo que sé, 10.23, por ejemplo, y finalmente, calculadora, calculadora, entre 78.215, y 79.321, y, y me, y me, y me saca todo, como les digo, todo, entonces, estas son las, miren, 1, y por funciones, aquí tengo que poner funciones, punto, para ver que, cuál función, de este módulo utilizo, opción 2, importo solamente una, opción 3, importo dos, separados por una coma, y opción 4, importo todo, aclarándolo, con el asterisco, así de sencillo, fue el capítulo 12, relacionado con módulos, ahora vamos a ver, un concepto, que también tiene que ver, con módulos, o, o se lo podría confundir, con módulos, pero, en Python, o en, en el estudio de, de Python, como lenguaje de programación, se denomina paquetes, entonces, vamos a ver, que, que son paquetes, y todo esto, y aquí ya vamos a ahorrar, más tiempo, vamos de hecho, a acabar el día de ahora, este, este capítulo de paquetes, y posiblemente, entrar un poco, al capítulo, nuevo, también que adicioné, que es ya, lo de Jupyter Notebook, pregunta rápida, si, si llegaron, tienen todos instalado, ya, el, el Anaconda, en sus, en sus computadores, tienen todos, eh, Anaconda, con Jupyter Notebook, y todo esto, porque igual, de todas maneras, podemos utilizar el, Jupyter Notebook, online, pero bueno, entonces, eso fue módulos, vamos a ver ahora, que son paquetes, igualmente, como les digo, existen, para estos capítulos, existen diversas modalidades, de dificultad, podemos hacerlo, para un nivel introductorio, que es lo que estamos viendo, o podemos hacerlo, ya para un nivel avanzado, donde, esto, tiene otra connotación, y tiene otro tipo, de conceptos, entonces, vamos a ver, lo que es paquetes, para nuestro nivel de estudios, que es una introducción, a la programación en Python, entonces, básicamente, ¿qué es paquetes? El paquete, bueno, es básicamente, el espacio, digamos, lo físico, que existe en el computador, ¿qué es un espacio físico? En un computador, es justamente esto, un, un directorio, una carpeta, donde uno tiene sus cosas, aquí, bueno, en estos paquetes, es donde se encuentran, los módulos, que vamos a utilizar, esto es algo, bueno, único, de las, de las versiones, bueno, de las versiones de Python, creo que, la versión que, se hayan descargado, recientemente, del internet, creo, es la 3.92, o algo así, pero, para las versiones, de Python 2, generalmente, era obligatorio, la creación, de este archivo, guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo, punto py, para especificar, que esa carpeta, es un paquete, pero, como vamos a ver, ya no es obligatorio, el hacer esto, listo, entonces, vamos a hacer, un ejemplo práctico, y esto es lo que, bueno, yo ya le subí, vamos a hacer, un ejemplo práctico, de paquetes, si, entonces, para esto, vamos a hacer, lo siguiente, entonces, voy a crear, una nueva carpeta, que se va a llamar, paquetes, dentro de paquetes, básicamente, vamos a hacer, lo mismo, que hemos hecho en módulos, pero de una manera distinta, vamos a, a crear, una carpeta, para, lo que son, bueno, funciones, paquetes, sí, o mejor, paquete de funciones, paquete, de funciones, y, voy a crear, una carpeta normal, ya, o mejor, no todavía, esto, vamos a hacerlo, de esta manera, paquete de funciones, sí, igualmente, voy a crear aquí, bueno, o sea, un tipo de código, uno, o, cómo le, cómo le ponemos esto, eh, déjenme ver, para, para simplificar, este, esta parte, no, no quisiera complicarle mucho esto, vamos a hacerlo, déjenme ver, cómo, cómo le, no quiero complicarle, como les digo, mucho esto, vamos a hacer solamente, bueno, un módulo, un módulo, para utilizar paquetes, ya, utilización, utilización código, o mejor, llamémosle paquet, no, esto va a confundir más, eh, módulo ejemplo, módulo ejemplo, punto P, punto P, punto P, punto P, punto P, punto P, listo, 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 eh, vamos a hacer dentro de este paquete funciones, voy a crear, un nuevo módulo, que se llame, funciones, eh, matemáticas, este, estas funciones, este, este módulo de funciones matemáticas, va a tener, el mismo, contenido, de funciones, que son funciones para cálculos numéricos, entonces, voy a, voy a copiar esto, voy a ir de nuevo paquetes, y voy a pegar aquí, perdón, control A, control A, control C, control B, listo, voy a, voy a crear esto, va a ser básicamente lo mismo, son funciones que he creado, para manejar números, listo, ahora adicionalmente, aquí, voy a crear una nueva carpeta, esta le voy a llamar, por ejemplo, vehículo, y aquí vamos a crear unas funciones, bueno, unas funciones para, no matemáticas, sino digamos, para un vehículo, así, entonces, tengo un mosquito que está, por aquí, dándose las vueltas, entonces, aquí voy a crear, un, bueno, unas funciones de vehículo, funciones vehículo, realmente, le voy a poner la extensión, y voy a poner, bueno, igual un rotulado, como lo puse acá, estas son funciones, para cálculos numéricos, y estas son funciones, vehículo, digamos, voy a tener tres funciones, para vehículo, lo más sencillo, sí, una función, para arrancar el vehículo, arrancar vehículo, entonces, voy a definir, simplemente, arranque vehículo, no va a recibir ningún parámetro, y voy a decir, básicamente, qué hace, es como, arrancando el vehículo, comienza el viaje, comienza nuestro viaje, y se va a hacer, entonces, cerramos la función, 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 arrancar, vamos a hacer, tres tipos de funciones, arrancar, frenar, y apagar vehículo, sí, vamos a arrancar, frenar, y apagar, entonces, frenar, y este sería, apagar, entonces, el uno sería, arranque vehículo, esto sería, freno vehículo, esto sería, apagar vehículo, entonces, frenando vehículo, quiero poner, prima en la consola, aquí voy a poner, digamos, stop, y, apagar vehículo, vamos a decir, apagando, y, apagar vehículo, gracias, hablar, conmigo, adiós, listo, estos, estos serían, las, las funciones, de vehículo, solamente, para, bueno, para, para crearlo, para decir, que no son, funciones, de cálculos, numéricos, listo, entonces, tenemos, una vez más, vamos a analizar, tenemos nuestra, carpeta paquetes, dentro de esta, carpeta, bueno, tenemos un módulo, de ejemplo, donde vamos a utilizar, estas, 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 estas funciones, que están, dentro de, de una carpeta, que se llama, paquete funciones, en paquete funciones, tenemos, las, un módulo, de funciones, matemáticas, y aquí, tenemos, bueno, un, un paquete, de vehículo, que tiene, funciones de vehículo, bueno, esta es la recomendación, que da el programa, como les digo, posiblemente, no es necesario, hacerlo, tanto para mí, como para ustedes, pero para versiones, antiguas de Python, lo que dice, es lo siguiente, si ustedes dicen, que esto es un paquete, es decir, paquete funciones, este es un paquete, tienen que adicionalmente, dice, crear, un archivo, que se llame, guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo, punto py, de esta manera, dice, Python, les reconoce, que esto trabaja, como un paquete, y el archivo, es vacío, no, no tiene absolutamente nada, solamente, se lo crea, de esta manera, y dice, tienen que, crearlo tanto aquí, como en la carpeta vehículo, es decir, en todo paquete, o subpaquete, que ustedes utilicen, tienen que tener, este archivo init, como les digo, y vuelvo y repito, no es necesario ya, en las versiones, de Python, que estamos utilizando, pero para versiones antiguas, si no tienen este init, no pueden utilizar, lo que tienen, en estas carpetas, ahora, vamos a ver, cómo, podemos utilizar, estas, estos paquetes, para, para hacer esto, vamos, a utilizar, el módulo de ejemplo, igual, no voy a llamarlo, módulo de ejemplo, sino, igual, opción uno, porque tenemos, varias opciones, que podemos analizar, cómo utilizar, estos paquetes, entonces, igualmente, opción uno, listo, la primera, es, justamente, lo siguiente, cómo se llama, este nombre, paquete funciones, no es cierto, entonces, from, sería, paquete funciones, miren, ya me, ya me sale, con paquete funciones, vamos a utilizar aquí, las funciones de vehículo, si, entonces, de paquete funciones, punto, vehículo, quiero que por favor, me importes, las, funciones de vehículo, si, es justamente, como el, el, el camino, que estamos tratando, de paquete de funciones, punto vehículo, quiero, por favor, utilizar, las funciones de vehículo, las funciones de vehículo, quiero utilizar, aquí, es lo mismo, que habíamos hecho, en la opción uno, anteriormente, quiero utilizar, el arranque de vehículo, quiero, además, utilizar, digamos, el, habíamos llamado, freno de vehículo, y quiero utilizar, apagar, el vehículo, voy a darle un, espacio, con print, para que se vea, que es lo que estamos haciendo aquí, voy a correr el programa, y miren, me sale, arrancando el vehículo, comienza nuestro viaje, frenando vehículo, stop, y apagando el vehículo, gracias por viajar conmigo, adiós, entonces, de paquete funciones, perpetua vehículo, importamos funciones de vehículo, esta es una manera, por ejemplo, y otra manera, que ustedes ya se imaginarán, como ven, ya, no, no es muy, muy difícil, bueno, imaginar que es, cómo, cómo podemos hacer, las otras maneras, de llamar, a estos paquetes, la opción dos, opción dos, punto PY, en este caso, vamos, a llamar, a las funciones matemáticas, entonces, cómo tenemos acá, de paquete funciones, ¿no es cierto? entonces, from, paquete funciones, tenemos alguna carpeta, para funciones matemáticas, no, ¿no es cierto? está directamente, en paquete funciones, entonces, import, funciones matemáticas, funciones matemáticas, punto, calculadora, decimos, entre diez, nos sale, de esta manera, podemos utilizar, bueno, en este caso, funciones matemáticas, esto, bueno, ya es, bueno, entendido para usted, una opción tres, decimos, Sebastián, yo veo que solamente escribes, bueno, aquí un from, acá otro from, es decir, solamente podemos importar una vez, ¿no? Pueden importar todas las veces, que ustedes quieran, y esa sería, la opción tres, de ver esto, cómo más pueden utilizar esto, entonces, una opción, tres, listo sería, yo quiero importar tanto funciones matemáticas, como funciones de vehículo, entonces, from, ¿cómo se llamaba la carpeta? Paquete funciones, from paquete funciones, importar funciones matemáticas, en primer lugar, y además, from paquete funciones, importar, no, perdón, from paquete funciones, punto, punto vehículo, importar, funciones vehículo, ¿sí? Bueno, funciones matemáticas, punto calculadora, cincuenta, y digamos, ochenta y nueve, voy a poner aquí, print, utilizando, las funciones matemáticas, listo, voy a poner un espacio, y voy a poner aquí, utilizando, voy a utilizar solo una, entonces, funciones vehículo, punto, arrancar, arranque vehículo, listo, entonces, como ven, yo puedo también, importar, bueno, una, dos, tres, de un paquete, de un paquete, de donde yo desee, tenemos una opción cuatro, también, como ustedes, recordarán, puedo yo también, importar, no, todas la, el, el módulo de las funciones en sí, sino, solamente ciertas funciones, entonces, esto sería una opción cuatro, opción cuatro, nos quedan seis minutos, y ya llegamos a acabar esto, entonces, sería, from, igualmente, se llamaba, la carpeta, siempre hemos olvido, paquete, funciones, punto, la carpeta, vehículo, funciones, vehículo, de todo este, de la carpeta, paquete, funciones, subcarpeta, o subpaquete, vehículo, del módulo de funciones vehículo, quiero solamente importar, el arranque, vehículo, ¿Sí? Como ven, esto, el nombre que le den, va siendo extenso, también a la, a la línea que tiene que escribir, por eso a veces es recomendable, dar nombres, bueno, no tan largos, igual estos nombres son, creo, decentes para, para lo que se va, y también una recomendación, es tratar de hacerlo con minúsculas, cuando ustedes escriben un paquete, el nombre del paquete, y también no tener espacios vacíos, ¿No? Poner, si tienen una separación, ponerlo tal y como hemos hablado de esta, de esta convención, para los nombres en Python, tratar de poner un guión bajo, por ejemplo, si tenemos un espacio. Y aquí, bueno, como ven, acá hemos tenido que, poner el nombre del módulo, punto, nombre del módulo, punto, y cuando hacemos de esta manera, como recordarán del, del capítulo anterior, simplemente podemos poner, arranque vehículo, no es necesario poner, digamos, funciones vehículo, punto arranque vehículo, ¿Sí? Cuando ocurremos esto, pues, no sale arrancando el vehículo, ahora, ¿Qué pasa? Digamos, una vez más, el mismo ejemplo que les dices, si yo pongo funciones vehículo, punto, frenar, vehículo, primero, bueno, Sublime ni siquiera me reconoce nada ahí, y es porque esto es un error, porque de funciones vehículos, solamente hemos importado esto, las otras dos, no, incluso así lo pongamos de esta manera, de hecho, lo voy a dejar ahí, para que sepan que esto es un error, ¿Sí? Y, finalmente, tenemos dos opciones más de ver esto, bueno, voy a hacerlo rápidamente, con control N, con control S, esto sería, opción 5, sería, básicamente, lo mismo de aquí, vamos a decir, from, paquete funciones, punto vehículo, punto funciones vehículo, quiero importar, ya no solamente una función, sino todas las que están ahí, y lo hacemos con el asterisco, como ya habíamos visto, entonces, aquí yo ya puedo, rápidamente, arranque vehículo, freno, vehículo, y apagar vehículo, entonces, aquí ya puedo importar todo, ya saben, con el asterisco, y, bueno, eso sería, eso sería, eso sería todo, ahora bien, como les dije, voy a cerrar todo esto, ustedes, ya, como les dije, en estas nuevas versiones de Python, Python 3, creo que es la 3.9, la que está instalada aquí, de hecho, hay como ver esto, creo que lo hicimos en la primera clase, déjenme acordarme, era con el, a ver, Command Window, creo que se pone Python, version, no, creo que es Python, no me acuerdo bien esto, así, aquí, version, en esta parte, bueno, ya después la veo, creo que ahí, estaba en las primeras slides, creo, no me acuerdo bien, pero, me acuerdo que la versión actual, que está instalado aquí, es la 3.9.2, como les digo, esto, este archivo init, pueden ustedes borrarlo aquí, borrarlo acá, y si ustedes corren, por ejemplo, bueno, la opción 4, ustedes la corren, bueno, nos da error, esta línea de acá, que ya sabemos que va a dar error, puede haber una que no da error, que va a dar por ejemplo, la 5, esta, nos, nos corre normalmente, es decir, no necesitamos, de este archivo init, para, utilizar los paquetes, sin embargo, bueno, por, por saber, o por dar a entender, que se trata de un paquete, les recomendaría, que dejen ese archivo init ahí, bueno, yo ya lo borré, lastimosamente, pero, sería bueno, que lo dejen ahí, lo puedo, lo puedo volver a poner, ya saben, es archivo, nuevo, texto, aquí sería, guión bajo, guión bajo, init, init, de esta manera, python, o bueno, también las personas, que lo vean, también dirán, ah, se trata de un paquete, python, entonces, eso es lo que es, paquetes, módulos, igualmente, como, como les digo, si ustedes buscan, un curso de python, es de esta manera, como lo llaman, bueno, son las, acá a las dos de la mañana, eso significa, ya son las ocho de la noche, y, con eso, se han terminado, estos dos capítulos adicionales, el capítulo catorce, y el día de mañana, significa que vamos a ver, el capítulo quince, que era una sorpresa para ustedes, no sé si ya vieron el video, que les preparé, de media hora, que básicamente, es lo que vamos a hacer, en la clase, pero aquí les voy a explicar, un poco más, vamos a utilizar, Jupyter Note, si, entonces, para eso, si me permiten, solo tres minutos, por favor, de su tiempo, lo que yo les recomendé, es que, instalen el anaconda, yo tengo el anaconda, ustedes saben, bueno, todo esto es, son programas, gratis, que ya existen, en el internet, no hay que pagar, es lo bueno, de Python, software libre, aquí se está cargando, el anaconda, y bueno, en anaconda, es básicamente, una terminal, que tiene, varios, IDEs de Python, no solamente, bueno, Jupyter Notebook, tiene PyCharm, Spider, no hay, les digo, ya depende del, del programador en sí, hay personas que les gusta, por ejemplo, me han dicho, a mí me gusta, el Spider, de anaconda, les gusta programar ahí, hay otros que les gusta, el Sublime, y, bueno, hay, hay diversas opciones, entonces aquí tienen, una vez que tienen todo esto, bueno, yo tengo instalado, todos estos módulos, pero aquí, cuando ustedes instalan, anaconda, navigator, tienen que instalar, cada uno de estos módulos, bueno, yo, como les digo, tengo instalado todo, Jupyter Notebook, simplemente lanzo, pues aquí se corre, Jupyter Notebook, igual el Visual, el Visual Studio Code, y aquí ya se abre, es, es una aplicación web, de hecho, este Jupyter Notebook, entonces aquí, ponemos nuevo, Python 3, ya se nos abre, una página, es básicamente esto, creo que yo les mostré, el primer día de clase, entonces, mañana vamos a trabajar, en esto, es básicamente, cómo organizar su código, y quién sabe, de aquí en adelante, ustedes ya no van a utilizar, Sublime, les va a gustar, el Jupyter Notebook, aquí, la ventaja, es de que, bueno, digamos, ustedes pueden hacer, directamente, cálculos numéricos, como este, aquí ponen, bueno, aquí dice, output 10, pero no significa, que esto imprime, en la consola, en 10, ya saben, que la única manera, de imprimir, en la consola, es print, y ahí sí, bueno, y eso, le sale, como impresión, pero la ventaja, y por qué se llama, cuaderno, notebook, es la siguiente, bueno, aquí, no solamente sirve, para hacer, códigos de Python, sino también, ustedes ponen aquí, markdown, y, pueden hacer, cosas de HTML, por ejemplo, digamos, definir, una función, bueno, ustedes corren, esta celda, y les queda, de esta manera, y bueno, aquí ponen, definir, por ejemplo, suma, devsuma, 1, 1, suma, 1, 2, y, van a retornar, damos, un, 1, más, 2, y se acabó, la función, entonces, corren, bueno, aquí, con escape, y low, crean otra celda, y aquí, ponen, markdown, vamos a poner, eh, test, de función, igualmente, control B, y cada celda, tienen ustedes, que correrla, puede ser, con control enter, también, tal y como lo hacen, en el, en el repli, aquí dicen, por ejemplo, bueno, imprímeme, la suma, de digamos, 10, 15, ya, ¿qué pasa, esto, con esto termino, ¿qué pasa si ustedes, si observan, que aquí tienen, corchetes, que están vacíos, ¿qué pasa si ustedes, aquí, digamos, corren esto? Dice, error, suma, no está definido, ¿por qué? Porque, aquí, esto es la, la, la cosa, del Jupiter Notebook, la única manera, bueno, de correr esto, es que tienen que correr, en el orden, que ustedes han establecido, entonces, primero, tienen que correr, esta celda, y aquí, si ven que, en los colchetes, les comienza a aparecer esto, entonces, ustedes, primero han corrido esto, luego esto, obviamente, les va a salir un error, entonces, primero tenemos que correr, la función, la definición de la función, y luego, sí, podemos correr esto, y, lo bueno de esto, es que, bueno, digamos, ustedes quieren presentar su código, o guardarlo, de alguna manera, entonces, aquí, digamos, pueden imprimirlo, entonces, pueden imprimir esto, digamos, print, lo voy a guardar, en el, escritorio, digamos, python, code, y voy a abrir esto, y miren, una, una bonita presentación, de mi código, entonces, esto vamos a, hacer en, el día de mañana, creo que nos vamos a demorar un día, y bueno, vamos a, básicamente, vamos a hacer algo así, algo medio chévere, pero vamos a darle formato, imágenes, vamos a poner links, vamos a hacer algunas cosas, entonces, eso vamos a hacer el día de mañana, así que, por favor, les pido, una vez más, es que pueden, por favor, instalar el, el Jupyter Notebook, en sus ordenadores, y si no, vamos a utilizar la versión online, gratis, que hay en el internet, eso sería todo, por el día de ahora, les agradezco, profundamente, la atención, espero, no haberles incomodado, con estos ocho minutitos, más que me, que me demoré, espero que les haya gustado, la clase también, no sé si tienen, perdón, tienen alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia, estoy atento a, como siempre, a sus palabras, antes de despedirnos, excelente, gracias Sebastián, muy buena clase, esta mañana, muchísimas gracias Robert, siempre, ustedes, me hacen sonrojar, siempre la verdad, gracias Andresito, gracias, Dieguito, gracias, muchas gracias a ustedes, Ingeniero Mauricio, muchísimas gracias a usted, Samantha, muchísimas gracias, Juan Chito, muchas gracias, nos vemos mañana, Juan Carlos, gracias, muchísimas gracias, Melanie, siempre un honor, muchísimas gracias, gracias por decir, que es una buena clase, Nicole, muchas gracias,